Ahí ustedes pueden ver el majestuoso crucero ya haciendo su entrada en el espijón, ya está haciendo ahí el atraque como se dice popularmente. Entonces ya lo que procede es que luego que el crucero haga el atraque o el parqueo, entonces los turistas proceden a desmontarse. Si cada quien cogerá la agenda que ha elegido, si sea salir a caminar a la ciudad, seguir a cabaretes, seguir a los distintos pueblos para participar en las distintas excursiones que le ofrecen los turos operadores aquí en la costa norte. Miren que hermosura, ya lo pueden ver ahí parqueado prácticamente en el puerto Taino V en Puerto Plata específicamente en la costa norte. A él le vamos a llevar un paneo de la bahía de parte de la fontilla. Miren ahí, ya lo pueden ver. Entonces nada, esperando que les haya gustado este reportaje para que lo disfruten a través de su canal favorito Domínguez TV Show. Hasta la próxima mis amigos.